A ver, déjase ir, lo alcanzó a leer. ¡Ayúve! Nos dieron luz verde. Nos desplegaremos en el frente de batalla. Equipémonos y tomémonos los paracaídas. Las reglas son solas. Atacar a cualquier amenaza. Karol Yusny. Soy medio mala. ¿Ayúve? Karol Yusny. Malo llorando. Ayer ganó contra el Napoli. ¡Ayúve! ¡Pinga! Malo, ah, no pasa nada. Ajá, diviértete. ¿Quién es? ¿El Alpa Slar? ¡No, que el CR! ¡Que el CR7! ¡Qué dice ahorita! No, para que no escuché nada, tenía que ser cortada. Ah, ok. La perdiada no dice Messi. La neta. No, si hubiera sido Messi no lo hubiera agregado. ¡Hondado enemigo acercándose! ¿Qué crees? No, 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 no. ¿Qué? Aquí no. Lo andamos con robadas. La neta. Puro CR7, carna. Ah, cabrón, soy yo, soy yo, carna, soy yo. Eh, hay uno va... Ya va a estar poniendo una chingada. El Alpac, el Alpac Slar. Ah, hay uno aquí conmigo. El Slar no estaba... Muerto. ¡Muerto! ¡Muerto! Jaja, no les diga que le voy a Messi. Eh, puro pinche balazo, me chingio a este puto. Ya sé. Ahí viene un way, viene un way. Enemigo a la zona segura. Enemigo entrando en el área. Está un poquillo lajeado. ¿Lag? Sí. Sí, también, brinquitos. Como brinquitos de la partida, yo creo. Sí, de hecho. Aquí tengo uno y venga para arriba, venga para arriba. ¿Arriba en el mismo edificio? ¿Muerto? Bien. Ya no vengan. ¡Uuuh! Jefe 0AB8P. Son chorro de pisos para arriba. Bienvenido. Me ando con todo. Me ando con todo en ese rayo. Y yo lajeado y sin foot champion. Yyyy, con esa... Me quedé sin foot champion. Mamaste, wey. Hombre, no, wey. Esto habríamos jugado. Yo jugué uno en el partido de la madre. Está bien, culero. Yo está jugando en chelo, foot champion. Un equipo que se llamaba Chihuahs FC. Vamos a una pinche inguisa. Sí, pues la mayoría, ¿no? No, no, no. Ya le voy a agregar. Yo iba a preguntar que es que internet es mía. Si es de Chihuahs. Ah, pues. Pues, Carol está jugando en madera y... No se ve que es el AGE. No se ve que es el AGE. Internet entra. ¿No está? Bueno, pues allá nomás hay... ¿No habla? Ah, sí, sí habla. No tiene micro. Ah, no tiene micro. Sí. No hay otra. Aquí tengo otro, venga. ¿Dónde? Aquí. Ahí va a estar bien, culero. ¿Quién los veo? Mira, hay uno más al fondo, en el edificio. Ah, ahí va corriendo un vato. Todo el equipo. Ese güey es. Muerto, ¿no? ¿Me lo quitas? Yo lo maté. Sí, rata. Yo lo maté. Yo lo maté. Me disparó otro. Eh, tengo uno acá atrás. Atrás de mí. Hay otro por acá. Alguien me disparó. Ahí güey. Voy. Muerto, 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 muerto. Tengo una bengala, eh, por si los matan. Eh, pero nomás me dieron una kill. ¿Mato uno, no? Mate dos. Empezamos. Empezamos. No, ya voy. Ahí me puse una asistencia porque yo llevo tres, güey. Ahí ya marco uno. El CR. Sí, sí. Cristiano. Alguien mata a un cristiano, cristiano. Vengan, 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 vengan para arriba. Suban, 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 suban. ¿Quién te va? No. No, no lo veo. Ah, por aquí no subieron ayer, entonces. Pero por aquí. ¿Están las armas, no? Vamos. Hay cuatro cajas, eh. Dos acá. El gas está avanzando. Parte de tu pelotón está fuera de la zona segura. Güey, lo disparan. Franco. Ala, sí. Franco ahí. Sí. Vamos a dar altura por aquí atrás. Qué raro se ve lo de los brancos. Los disparos. Sí, la raya fea, güey. Esa. Esa sí no me gustó. Muerto, cabrón. Tienes otro, tienes otro. Tengo otro, tengo otro, tengo otro. Tengo otro, tengo otro. Voy, voy, voy. ¿Dónde se pone la placa? No lo veo, eh. ¡El enemigo en el área! ¡Cuatro, cuatro! Ahí está abajo, güey. Ah, es que me aventaron un rastreador. ¿Por qué? ¿Retrocedió? ¿Qué es eso? ¿Retrocedió, retrocedió? ¿Qué es eso? Ah, ahí está. No me jabe. Ahí está. ¡Ah, es la verga! Franco. ¿Dónde, dónde, dónde? El mismo, el mismo, el mismo. Y cuéntense que por acá tenemos gente también, eh. El otro retrocedió por acá. Por aquí. ¿El Franco ahí se tiró? Ya lo veo. Voy hacia la marca. Izquierda, disparan. Ahí, yo le... ¿Dónde puso el morado? ¿Dónde puso el morado? Se retrocedió. Dale, huerco. ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Muerto o no? ¿En la montaña hay gente? Muerto uno, muerto uno, me bajó. Y me bajó el otro. ¿Muerto? Buenas, buenísimas. Buenísimas, buenísimas. ¡Francaso! ¡Vale, carretito! Mira, atrás no me lo dieron. Ahí viene otro atrás. Vamos a pushar. Vente, vente, porque... ¡Ah, viene la zona, viene la zona! ¡Ah, me tiro! Tirado, tirado. ¡Qué güey! ¡Ay, levántame! ¡Resiste, colega! ¿Me tiras máscara? No, marín. ¡No, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡No, corre, corre, corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ah, vale un p***, güey! Y es que... La zona siempre... Y es que... La zona siempre... No me acordé que... O sea, no me asigué que venía el gris y gas, güey. Y que hice por él y... Valió mal. Ah, sí, lo mató. El gas, güey. ¡Liquidación activa! ¡Ahorita salgo, qué p***! ¡Ahorita la estación de suministros! ¡Ah, está singular! Ya te iba a comprar. ¡Sí! Ya te iba a comprar. ¿Para qué, carnavina? ¡Mira! ¡Lo contó! ¡Qué rápido ahí están las armas! ¡Sí, mar! ¡Voy! ¿Por qué hay que correrlo otra vez, eh? Bueno, aquí hay un... Un drone. De este lado. De este lado. Voy por aquí. ¡Vámonos! ¿Vamos en el drone, no? ¿Vamos en el drone? ¡Vámonos! ¡Ah, voy llegando, eh! ¡Sí! ¡Aquí tengo uno! ¡Ahí está! ¡Estás perdiendo terreno! ¡No, no es cierto! ¡Ah! ¡No, no es cierto, güey! ¡Ah! ¡Este vato, este vato! A ver, espérate, espérate, espérate. Vamos a dejarme revisar bien, porque... ¡Vamos a la zona segura! ¡Aquí hay uno! ¡No! ¡Tierame! ¡Ahí te dijiste! ¡Ahí tenemos dos! ¡Tenemos 12! ¡Vámonos en el drone! ¡En el drone! ¡Tú vas, destruídalo! ¡El drone! ¡Vámonos en el drone! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Ahí gasas en el área! ¡El gas, el gas, el gas, el gas! ¡Ahí eran los mataron! ¡Liquidación finalizada! ¡Los precios se están ajustando! ¡Dale más para adelante, más para adelante! ¡Dale más para adelante, más para adelante! Iba a ver esos güeyes, ¿para que no salieron? Y... ¡Ya los... ¡Ya los mataron, ya los mataron! ¡Ya volvió, verga! ¡Ya los mataron! ¡Ah! ¿No hay un carro para acá? Para... Para ir... Para... ¡Hala, me caí! ¡Hala, me caí! ¿Me escucho? ¡Dóblalo! ¿Me escucho? ¿No tienes activado algo? No sé... ¿No va, güey? Se me parece que es el... El micrófono... En el audio, ¿no? Espera... Acá va, gente. Acá te busca... Acá te busca... Acá te busca a robos, amor. Pero hay uno a pie. Hay uno a pie. ¿Pero hay más pie? ¿Dónde? Ahí lo marqué más adelantito. Ahí... Ahí lo marqué más adelante. Ok. Vamos, venga. Ok. 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 Ahí va uno Oye güey Muerto Me cae un aéreo Eh no me avisó Ya, levántese, levántese Ahorita poco, no voy a que me desvatorias puras espaldas Arriba hay gente Por la bola La ruedita que está ahí arriba Acá tengo gente Atrás de ti, Karol Muerto Ah, Franco Franco, Franco, Franco Aquí se escucha alguien Mejorarás Ey, arriba hay gente Ah, Franco Oh, ya sé ¿Dónde está? ¿Arriba hay gente? Sí Por aquí Ah, que adentro hay dos ratas Oh, ¿cómo puede ser esta rata? Sí, güey, pero ahí adentro, adentrito No No, 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 cae otro pendejo, güey Oh, me dejó ¿Hab Ahí ya Đi, ahí ya i íntima Unstroke No live Jújú Uuuu 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 with bloqueo What about this? 달g Foundation Terminó la lucha soldado ским Regresemos alles ¡Qué ratas tiro con minas entrei minas que asco el alpac ese que la 7 ya se va me mataron en el gulag bienvenido si llegas si llegas si llegas otro gulag ganado ah estas gulag pero porque no sales ya te arreglé una ficha de gulag tiene un guayaka enseguida hay luz que hay uno muerto 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 hay luz que hay una ficha uy se voy a esa mierda tenemos uno de la derecha derecha viene en el agua viene en el agua dos venga 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 dale para el otro lado ya no dale para el otro lado ya no no viene uno aquí en el agua también nos veo el gas se está aproximando el gas se está aproximando el gas se está aproximando bienvenido yo perdon pensé que era una aturdidora que tonto hay un franco hasta la mano atrás le cambio los dibujitos acá si arriba si arriba le cambiaron los dibujos no lo veo alguien gracias cabrón hay dos ahí arriba si 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 aqui hay uno muerto hay otro hay otro otro atras ese ya no fui otro ese ya no fui ah este otro de arriba ah bueno hay gente aqui hay gente aqui me dieron francazo voy hay gente arriba hay gente arriba hay gente arriba gas avanzando nuevas zonas seguras localizadas ese fui yo ese ese si ese si se arriba que tonto pense que era una aturdidora que le cambian el dibujo no si apenas salio de la pared me disparo por aqui yo lo traigo lo traigo franco voy que le dije vamos a la zona segura abatido 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 aqui tengo otro muerto 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 tengo uno tengo otro ah son varios wow aqui esta otro esta escondido esta dentro del taller es la 9 sigamos presionando no tenia balas tio no no tenia balas me estaba cargando chinga mira mira no esta lombar puedo matar sin que me rode trece ya se de ahi son dos miando eh no creo no lo creo eso eso no lo creo placas no lo creo placas placas se dice no placas eh se dice no como se dice wey algo raro armor armor armas no son balas creo no las placas se dice armor no armor no una rosa me tomaron mi compa pero tiraron un gas que se servia pero quien fue sabe ponte placas sonichan casi la gana el vato eh ojalo pa que mis tres se valgan ah ya valio eh ah la no puede ser vamos a querer traer otro otro gas el gas se esta aproximando plate plate solo quedaban 5 estuvo 0 plate si se llama regresemos a la base para el informe que mal que mal que mal que mal